El gobernador del departamento del Caquetar, Nulfogasca Trujillo, realizó una visita de inspección a las obras de construcción del Laboratorio de Salud Pública. El mandatario estuvo acompañado de algunos de sus secretarios y también del gerente de la empresa constructora. El gobernador de Caquetar, Nulfogasca, visitó la obra del Laboratorio de Salud Pública. Este es un proyecto bandera de la Administración Departamental para fortalecer el sistema de salud. El mandatario se mostró complacido por el avance de los trabajos. Una obra bandera de nuestra Administración, una obra que ya lo que tiene que ver con la obra civil va llegando a su fin. Es muy poco lo que le falta ya para quedar en un 100%. Lo demás son equipos, son otros elementos que conforman el laboratorio para que quede completo. Por eso estoy aquí con el secretario de Infraestructura, Hernán Salazar, con el secretario de Planeación, Ancizar Marín, el gerente de la empresa ejecutora de este gran proyecto, con la interventoría, con todos los que estamos aquí, que somos los que estamos haciendo para que esta obra sea una obra de mostrarle al departamento del Caquetá, de la Administración Caquetá. Por eso estoy aquí revisando, mirando toda la construcción que se está haciendo, todo lo que se ha adelantado. Hace aproximadamente tres meses también la visité y hoy tiene un gran avance de lo que hace tres meses y esperamos en este año poder inaugurar esta obra para que quede al servicio de todos los caqueteños. El contrato tiene un valor de 14.400 millones inicialmente y después se le hace una adición de 3.800 millones. El componente de equipos es el componente más grande que aún falta por hacer, que son 4.800 millones aproximadamente, que casi es el adicional. Como se puede ver, como dijo el señor gobernador, ahora la mayoría de la obra civil ya casi está terminada. Faltaría el parqueadero, que es donde estamos ubicados en este momento, y la compra de equipos. Estamos esperando la salida del anticipo de la adición para poder completar los equipos y terminaríamos con ello la parte de laboratorio y infraestructura. Sí, son equipos de dotación como el aire acondicionados, son equipos como los mesones de acero inoxidable, las bombas hidráulicas, la parte de contraincendio, la parte de acción de incendio, la parte de gases medicinales, que eso es la parte, el 100% de la adicional. El gobernador ha estado muy atento al desarrollo de este proyecto, que sin duda fortalecerá la salud pública del departamento y se convertirá en un referente para toda la zona sur del país.